Con el licenciado de Psicología Alfredo Pinsker le ponemos conclusión al tema de bullying que no analizamos durante todo este mes de julio. Algo más para agregar y luego sí una reflexión final sobre qué hacer. Para agregar hay que decir que la vida moderna hace que, eso como decíamos vez pasada, que el bullying se originaba en la escuela, ahora es por las redes en cualquier momento. También vamos a decir dos cosas, que la escolarización de los niños empieza cada vez más temprano, y ahora ya es obligatorio el jardín desde los cuatro, y hay jardines de dos años, de tres años, y también es bastante más frecuente que haya doble escolaridad. O sea que hay una especie de contradicción, porque sería, al chico se lo puede seguir más por las redes sociales, al que va a ser el objeto del bullying, pero a la vez está más tiempo en la escolarización y desde más temprana edad. Frente a todo esto, la pregunta es qué hacer. Bueno, qué hacer, me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es salir del enfoque que simplifica el problema y dice que es un problema del atacado, digamos, y del atacador. Me parece que tenemos que pensar que, en primer lugar, que hay que respaldar a la escuela, a la vez que hay que pedirle un compromiso a los docentes y a los directivos de las escuelas, respecto a que la escuela participe activamente. Y por supuesto, los psicólogos, los psicoanalistas, los psicopedagogos, tenemos que contribuir a ayudar y asesorar a esas personas que trabajan en las escuelas. Porque de la única manera que se puede pensar que algo de esto se puede hacer es, en primer lugar, aceptando que este es un conflicto, un conflicto humano, como existió a lo largo de todos los siglos y de toda la civilización, pero que hoy adquiere ciertas características especiales. Y frente a eso, me parece que la idea es trabajar con todos los grupos de cada curso, de cada clase, no solamente aisladamente con aquel individuo que es el que es víctima, digamos, del maltrato de los otros, o el victimario. Me parece que la cuestión es trabajar con todos ellos, reforzando un poco también la cuestión de la autoridad docente, en la medida en que ese docente se sienta respaldado a intervenir, porque tampoco podemos pensar que se puede mirar para el costado. Yo incluso he tenido alguna vez conocimiento de casos, porque ha llegado a mi consulta, de gente que ha terminado cambiando a su hijo o hija de la escuela para que no le siga pasando eso que le pasaba en la primera escuela. Eso es, digamos, una solución, yo diría, fallida, ¿no es cierto? No es la ideal, porque la mejor forma es tratar de trabajar en cada escuela con lo que está pasando en cada curso. Si ahí hay víctimas y victimarios, y hay, como decíamos, siempre un tercer grupo, un tercer participante, que es los que observan, a veces aplauden, a veces estimulan eso, bueno, con todos ellos hay que trabajar, saliendo de la posición simplista de que hay un violento y a ese hay que tipificarlo, digamos, o hay alguien que es una víctima y a ese hay que asistirlo. Me parece que la cuestión no pasa solamente por los casos individuales, sino por pensar en términos de los grupos escolares, me parece que desde ahí se puede empezar a hacer algo. Lo otro, por supuesto, es que las familias trabajen sobre esta cuestión que pasa, como decimos, en las redes. Lo más común es que los chicos que son víctimas de este tipo de acoso no les dicen eso a sus padres. Eso es otro problema, a ver cómo cada familia lo puede encauzar, ¿no es cierto? Porque, por alguna razón, estos chicos o chicas, niños o niñas no sienten la suficiente confianza para que sus padres sean los primeros en saber de ese malestar por el que están atravesando.